Academia de corte y confección Sabañones, aceite de ricino Gasógeno, zapatos, topolino El género dentro por la calor Para primores, galerías, pique Para la inclosa, niños con anginas Para la tisis, caldo de gallina Para las extranjeras, Luis Miguel Para el socio del limpia, un carajillo Para el extraperlista, dos barreras Para el corpus, retales amarillos Que aclaren el moral de las banderas Tercer año triunfa con brillantina Los señoritos cierran al azar Y en un barquito, Miguel de Molina Se embarca, caminito de ultramar Había pasado ya los nacionales Habían rapado a la señacibeles Cautivo y desarmado El bau de los cristales A la hora de la zambra en los gravieres Por ventas madrugaba el pelotón Al día siguiente hablaban los papeles De Celia, de Pema y del vallón Enseñando las garras de Astracán Reclinada en la barra de chicote La bien paga derrite con su escote La crema de la intelectualidad Permane con rodete evapero Arfetamur, Rebeca, azul marino Maestro, le presento a Lupe Sino Lo dejo en buenas manos, matador Y luego el reservao en gitanillos Y después la paella de risca Y la tarde del manso de saltillo Un anillo y unas medias de cristal Niño, sube a la suite dos anisetes Que hoy vamos a perder los alamar De purísima y oro Manolete Cuadraltoro en la plaza de Linares Habían pasado ya los nacionales Habían rapado a la señacibeles Volvían a sus cuidados las personas formales A la hora de la conga en los bordeles Por San Blas descansaba el pelotón Al día siguiente hablaban los papeles De Gilda y del Atleti de Aviación 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 De Gilda y del Atleti de Aviación